Muy buenas a todos que me explico empezando un capítulo nuevo de la guía de Ayo Hoy nos toca hacer una misión amarilla, ¿vale? Que es de Timbalanta, ¿vale? Se llama Fire and Wards, ¿vale? Del nivel 59, que nos dan después de hacer todas estas Y bueno, nos dan 15 millones de experiencia Y una caja de Karun Boss, ¿vale? Sí, Karun Boss, leche De Karun, ¿vale? De Karun Coin, como vosotros queráis llamarlo, ¿vale? Bueno, primero de todo es hablar con Adela, ¿vale? Que la tenemos en Timbalanta Fortress, ¿vale? En Rancora Fortress Hablamos con ella, perfecto Sí, sí Y, vale, bueno, pues nada Tenemos que ir ahora, ¿vale? Vamos a buscar un Locate Vale, tenemos que ir hasta aquí, ¿vale? Bueno, forma de llegar allí, pues bueno Un Fly, vamos a coger un Fly Llegamos hacia el punto asignado y de allí Pues continuaremos para ver que Que hacemos más, ¿vale? Así que bueno Vamos a ir entonces hacia ese puntito Venga, venga, venga Venga, venga, va Y, bueno, pues nada Veis aquí que vamos avanzando Muy bien, ¿vale? Nos quedan poquitas misiones para acabar Las de Timbalanta Nos quedan dos namadas Aparte de la que vamos a acabar hoy Venga, vamos a ver Vamos a poner aquí esto en combate Venga, vamos a coger el Fly Que es este dispositivo, ¿vale? Y vamos a ir a la parte derecha Ok Y let's go Para ver que nos depara Ese destino Vale Venga, que nos queda poquito, ¿vale? Mira, anteriormente conseguí 16 canons Símbolo, ¿vale? Haciendo la misión De The Heart of Diamant ¿Vale? Una milla de 58 Conseguí 16 La verdad que bastante bien Y bueno, pues nada Esto lo podéis hacer Que Para conseguir equipo Equipo de PvE, ¿vale? Así que bueno Eso lo podéis conseguir En Tanto en ¿Dónde irá? En Sarpan Como en Diamaranta, ¿vale? Justamente es en la parte En la parte donde hemos conseguido Por aquí creo que es Más o menos por esta zona Pues podéis comprar Por el equipo que queráis O el equipo que os haga falta Si vosotros queráis uno Pero luego no hace falta Le echen milagre Vamos a continuar Siempre os aconsejo que si hacéis esta misión Que la hagáis en horario de tarde Pero en horario español Porque en el americano No se Como os va No se que horario tenéis vosotros por allí Se que en unos sitios son 5 O otros no es ahí Pero bueno si ya no Ni idea Bueno pues nada Vamos a ir entonces Hace aquí Que tenemos que ir hacia este puntito ¿Veis? Hasta aquí Ya se nos ha activado La siguiente misión Nos pide fragment Por EG Estos bichos Que son los que hay que matar Vamos a matar entonces A este Que es el bicho que nos pide Para continuar con la misión Aquí tenéis también Más Named Named no Perdona Madbots Como tenemos en todas las misiones Y en todos lados Hay muchísimos bots Se reportan Vosotros no nos preocupéis Por eso que durarán poco Los que se hacen Trampas No duran mucho Y bueno Pues nada Lo matamos Venga Muerto Perfecto ¿Vale? Activamos la piedrecica Esta que ha salido ¿Vale? Asignamos Muy bien Venga Perfecto Vale Y ya hemos acabado La misión Venga Que tenemos dos Trabajos Hablar con Garnon ¿Vale? En la habitación secreta Que está justamente ahí enfrente Bueno pues nada Cogemos un pergamino Para llegar antes ¿Vale? Siempre que llegamos lo antes posible Mejor Pues nada He visto que la misión Ha sido muy cortida No ha sido nada complicada Va a aparecer el bicho Y me va a pegar No, no, no le da tiempo Ah, ah, ah Pues nada Vamos ahí entonces Hacia el punto De enterrar la misión Y así de fácil Hemos hecho La verdad es que no Ha sido nada complicada ¿Vale? Yo pensaba que iba a durar Algo más Pero bueno Así es que tampoco Es nada complicado Pero cuando hice la primera vez Pues si me perdi un poco Pues bueno No sabía más o menos Lo que iba a hacer Hasta que llegué A ese punto ¿Vale? Donde tenemos que ir Primeramente Que solamente llegar Y ahí se inactiva La siguiente misión Que es lo que Yo no sabía Y bueno pues nada Vamos ahí entonces Hacia la habitación esta ¿Vale? Perfecto Hablamos con la puerta Bueno hablamos no Usamos la puerta Que siempre que uso la puerta Y con las manos No con la cabeza Hay muchos que usan La puerta con la cabeza Bueno Ok Y perfecto ¿Vale? Pues nada Vamos a despedirnos Con la muchachillida esta ¿Vale? Y listo Pues nada Espero que haya gustado Que haya servido Y ya sabéis lo que hay que hacer ¿Vale? No os perdáis No os perdáis Y listo Pues nada Si os ha gustado Like abajo Y nos vemos en el próximo capítulo De la guía de Ayo Adiós ¡Gracias!